El periodo finalmente parece ser que se ha pasado para el viernes siguiente. Es decir que el fin de semana largo de las elecciones de la segunda vuelta no va a ser fin de semana largo, al siguiente lo van a pasar. O sea, el lunes 23, el viernes 27. Va a ser el viernes 27. De noviembre, claramente. Sí, 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 de noviembre, de noviembre. Si aquellos que habían planificado ese fin de semana largo, bueno, para que no coincida con las elecciones, lo han trasladado a una semana. La verdad, está muy bien. Está muy bien hecho. Está muy bien, pero habla muy mal de nosotros. Es decir, ¿qué estábamos sospechando? Que una gran parte de la gente iba a decir que me importan a mí las elecciones y me voy de vacaciones. Y sí, iba a pasar eso. Iba a pasar, sí. Iba a pasar eso. Digamos, hablamos por un lado, le pedimos a los dirigentes políticos que tengan madurez. Discutimos sobre la inmadurez y la inconsistencia de muchos políticos. Y nosotros, como ciudadanos, cuando nos toca asumir el rol de ciudadanos, pensamos más en la nuestra, en las vacaciones, y que se jodan las elecciones. Que vaya vosotros. Era una... Que voten vosotros. Claro, como si no estuviéramos decidiendo una cosa importante. En la segunda vuelta, la elección definitiva donde nos jugamos el futuro de nuestro país, es decir, donde estamos nosotros, nuestro hijo, nuestra madre, nuestra familia, donde estamos todos, nos jugamos ese futuro, y sospechamos, por eso se ha cambiado, que muchos se iban a ir de vacaciones. Esta medida la tomó la Presidenta o el Congreso Nacional. Seguramente. Patricia Burri pidió que el Congreso dictara un elego, o que la Presidenta asumiera dictar un decreto. Seguramente. Si lo tomó la Presidenta, habla muy bien del gobierno también. Sí, habla muy bien del gobierno, pero habla muy mal de los argentinos. El gobierno y los políticos lo han mirado desde el punto de vista especulativo, pensando de que van a tener mayor cantidad de votos, y que necesitan los dos que vayan mayor cantidad de votos para poder sumar. Claro, pero a menor cantidad de votos, ¿no favorece a Scioli, por ejemplo? Favorece a Scioli, sí, lo favorecería a Scioli. Y si lo tomó, lo favorecería, en potencial. Y si lo tomó la Presidenta, habla bien. Sí, sí, claro que habla bien. Habla bien, es un buen gesto. Pero habla muy mal de nosotros. Sí, obvio. Muy mal de nosotros. Bueno.